Bueno, gracias colega, por el uso de mis partículas, señor presidente. Muchas gracias. Muy brevemente, en la lucha a lo que acaba de decir al concejal, los felicito por la vehemencia que pone al pedir que se traten temas por lo más importante y exigidos por parte de la ciudadanía. Pero sepa usted que existe una amansadora acá adentro que hace que lo que presentamos proyectos muchas veces no tenemos éxito y pasan archivos. El mismo proyecto que usted está presentando ya fue presentado por otros concejales del mismo bloque, de otros bloques, se nos da la oportunidad de pasar al archivo, el tema se va dilatando, el intendente no es ni sí, ni no, o sea, no hay ningún tipo de compromiso explícito, me parece, por parte de la gestión. Creo que el tema se va a resolver, espero que se resuelva, y es voluntad nuestra y es voluntad que se resuelva. Pero sepa usted que, bueno, el proyecto que usted ha presentado en este momento ya ha sido presentado y lamentablemente ha sido una falta de respeto que no haya habido, digamos, un interés manifiesto en ser verdadero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero que es utilizada como si fuera de los propios funcionarios. No se nos consulta ni siquiera nosotros, los consejales, mucho menos al resto de ciudadanos sobre el gran interés. Como por ejemplo, anuncios de una super mega obra como la de la colectora, en donde el propio intendente ha manifestado con los medios locales que vendió un costo, si no me lo recuerdo, de 350 millones. Creo que esto es más de la mitad de lo que sale de la Autovía, creo que para nada, obra archa enunciada, también en campaña por el gobernador Lutti, hace unos o dos años, también por el gobernador Iván, y en un compromiso público hecho en Crespo, en el mismo salón municipal. Pero volviendo al tema de la colectora, el señor intendente nos dijo de dónde saldrían los recursos si más viñera la municipalidad por el equivalente, no sé, terreno a 800, 1.000 cuadras de asfalto, o si la planta agendía del cielo, que aunque así fuera, creemos que existen prioridades, como por ejemplo el estado caótico del sistema de floreo a calco, o el agua, recordemos que hace unos días faltó el agua por varios días en el propio parque industrial, de estar anunciada la nueva categoría. La realidad es que se habla de estas grandes obras, ni siquiera hay voluntarios de recursos para abrir una calle o un goteo, lograr la autónoma del acceso híbrido con la Ruta 131, obra esta anunciada ya también hace mucho más de un año. Nada más, señor presidente, y esperamos y pedimos que en punto intermedio se informe al ejecutivo que se estén utilizando los recursos por parte del presidente municipal para su campaña política. Muchas gracias. Y la palabra del consejero de Mundo. Señor presidente, para mencionar que estoy en todo de acuerdo con lo que ha dicho el consejero de Mundo, y por supuesto con lo que acaba de mencionar el consejero de Cusinelli, que básicamente lo que nos demuestra es que en esta gestión hay una dicotomía entre marketing y gestión. Una cuestión es el marketing que se usa tanto para juega, como acaban de mencionar el consejero de Cusinelli, donde se dicen frases hechas y las cosas que queremos escuchar, si no vamos a poner la fila en esto, ya lo voy a gestionar, lo voy a gestionar. Por otro lado, la falta de gestión, que ha sido una característica en el gobierno de errores, y que contradice absolutamente todos los dichos. Los hechos son que no se gestiona absolutamente nada lo de la agencia, que hemos tenido innumerables reuniones, que ya es hora de que haya una decisión y la ejecución del producto de esas reuniones. Y por otro lado, bueno, este permanente discurso de vagodo en la búsqueda de votos, y que lo que voy a demuestrar es esa cascara que evidentemente la ponen en marcha a través de los medios de comunicación, que es una inauguración de, pues tiene que finalmente, no sé, no se hace algún lanzamiento de acciones que en el municipio después no se concreta. Nosotros lo vivimos en esta metropia, en esta ocasión estamos hablando del sistema de emergencia, y evidentemente hemos tenido proyectos habidos, es decir, esto no es una culpa del consejo liberante, proyectos habidos, ha habido muchos proyectos, reuniones habidos, decisiones habidos, lo que me parece es que nada más, como siempre, nada más siempre.